Muy buenas noches con todos, bienvenidos a la sesión de clases de curso, instalación y configuración de redes de comunicación. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a comenzar nuestra sesión de clases. Entonces, el día de hoy, primero teniendo en cuenta que nuestra aplicación de Cicompare Impresor se entre ya habilitado para poder comenzar a trabajar. Ok, y con ello entonces vamos a dar inicio a nuestro T. Vamos a abrir nuestra aplicación de Cisco, aquí, Cisco Packet Tracer, ejecutamos nuestra versión de Cisco que contemos instalado. Ahí está, ahí está, tenemos nuestro Cisco Packet Tracer. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a archivo y guardar. Ok, vamos a guardar en el escritorio, para poder encontrarlo mucho más fácil. Ok, vamos a poner aquí entonces, laboratorio. De. Segundo ciclo. Noche. Por aquí vamos a ver. Instalación, configuración de redes de comunicación. Así está el curso. Listo, identifico cuál es el laboratorio, lo guardo en el escritorio. Listo, muy bien, ya está. Bueno, ahora comenzamos con lo que son nuestros Network Devices. Por acá tenemos ello. Network Devices. Ahora tenemos nuestros routers. Router que vamos a usar es el 1941. Por acá. Listo. Por aquí vamos a usar un par de switch 2960. Un par de modelos de switch. Por aquí vamos a poner así. 2960. Listo. Queda muy bien ahí. Vamos a ordenar. Vamos a guardar. Y ahora vamos a ver nuestro in-device. Para lo cual vamos a agregar por aquí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco computadoras. Y por acá. Puedes agregar mi computadoras. O podemos cambiar el modelo. Que sean unas laptop. También queda bien. Ok. Listo. Pegamos nuestros dispositivos primero para comenzar. Ok. Ya está. Tenemos que organizar entonces nuestro primer laboratorio. Con el conjunto de periféricos. En este caso el conjunto de dispositivos que vamos a trabajar. Ok. Las PCs. Los switch. Y nuestro router. Es lo primero que necesitamos. Ok. Nuestro dispositivo. Luego de ello. Vamos a ir a la opción de. Connection. De acuerdo. Para poder conectar. Pero bueno. Aquí. Tomamos. Voy a dejar un tiempo ustedes. Para que puedan. Organizar su laboratorio. Para poder todos conectarlos. Ok. Necesitamos un router. Unas PCs. Un switch. Un switch. Y más laptop. Ok. Bueno. A ver. Acá unos minutos. Para que puedan ustedes. Y ir haciendo su esquema. Y vamos a pasar a instalaciones. Vídeo. Con el simulador. Que sí se puede. En el práctico. Vamos a hacer todo esto. De este modo de simulación. Luego dimos. El segundo proceso. Que es configuración. De acuerdo. Bien. Entonces. Vamos aquí. A trabajar con ello. Espero que todos estén siguiendo la secuencia. Ok. Para que puedan presentar algún avance de esta actividad de hoy. ¿No? Y justificar. Bueno. Pues. Que están en clase. ¿No? Si no. No sé. Qué sentido tiene. Que estén conectados en clase. Si no avanzan la práctica. No sé. Cómo. ¿De qué va ello? ¿No? ¿Cómo va la clase? Si no hay producto. No hay avance. Tienes que avanzar. Tienes que hacer algo en la clase. Para justificar que estás en la clase. Ya. A todo el tiempo. Voy armando tu red. Para poder comenzar. Todos. Ahora la parte de la conexión. Ok. Ocho y veintitrés. Ya. Cinco minutos. Ocho y veintitrés. Ok. Para quedarme en su red. Estoy con calma. Ya está. Ok. Espera un momento. Para poder trabajar con nuestro laboratorio. Esto es muy interesante. Deje de hacer con la aplicación de Sysco. Para los que recién se integran. Recordadles. Hay una actividad que se ha dejado. Ya está en la plataforma. Que es la historia. Y versiones de Sysco. Bueno. Me refiero a la aplicación de Sysco Packet Tracer. Por si acaso. Pues la historia de Sysco. Como empresa. Y. Las versiones de la. Herramienta de trabajo. De Sysco Packet Tracer. Por si acaso. ¿No? Quiero que me cuentes la versión de Sysco. Porque no sé a qué te referirás. Se van a decir. Me refiero a Sysco Packet Tracer. Que es la aplicación que estamos usando. Mi historia. Bueno. Es que es la historia del programa. La historia de la empresa. Pero bueno. Mi historia. Cuéntame. Buscan. Me investigan. Ello. Justamente va a seguir en ciertos protocolos. Como que vas a tener que poner carátula, índice, contenido, confusión y simografía. Todo eso está explicado ya en la actividad. ¿De acuerdo? Que está subida en el aula virtual para todos. Bien. Ahora los quiero un momento entonces. Para que vaya a formar su laboratorio. Esta idea. Ustedes van a presentar una captura. Para finalizar la clase. Para ver qué han hecho en clase. Que han estado interactuando. Van a estar conectados. Un poco más en la hora. Porque hay algunos que se conectaron. Bien. Y vamos a ver ello. Cuánto. O días. Sacamos de provecho de nuestra clase. Bien. Ahora sí. Continuamos. Una vez que tenemos nuestros dispositivos. Vamos a ir a nuestro cable directo. Que se llama. Copper. En Strength Torch. Es un auto cable directo. Y lo que hacemos en un ordenador. Es pues. Conectar en el puerto. FAT Ethernet. O el puerto Ethernet. Que tiene nuestra computadora. Nuestro laptop. Y luego. Con el cable. Llevarlo. Hasta nuestro switch. Conectar en un puerto de switch. En este caso. El puerto de switch. Tiene un puerto consola. 24 puertos. Ethernet. Los puertos gigabytes. Bueno. Voy a ir a mi puerto Ethernet 1. Y lo conecto. Repito el proceso. PC. Conecto en su puerto de la PC. Y voy al switch. Pues es la configuración que uno va a hacer normalmente. ¿No? PC. Switch. PC. Conectas. Y switch. Conectas. PC. Laptop. Switch. Que con red slang. Laptop. Switch. Y así. Tiene que conectar. Con lo que acá. No tenemos que hacer. Cableados. Estructurados. Siguiendo las estándares. TIA e IA. 568 A. O 568 B. Nos agarramos a hacer cableados. Comprar cables. Tener una variedad de computadoras. Tener dispositivos. Todo lo hacemos con este pequeño software. Esa es la gran ventaja. ¿Se dan cuenta? Que puede trabajar con esta aplicación. Y a un rato. Agarramos tiempo. Agarramos dispositivo. No dependemos. No necesitamos tantos recursos. Para poder hacer esto. ¿No? Qué ventaja poder. Qué bendición. ¿Verdad? Que Cisco nos vende este regalo. Para poder aprender informática. De lo contrario. Pues tú deberías hacerlo en cuaderno. En hojita. Papelito. O un programa. Para simular. Pero una cosa que tú simules. Mira. Acá vas a tener que poner. ¿Sí? Bueno. Vas a tener que pensar. Que creer. Que se pone un IP. Y que supuestamente así funcionará. Bueno. Tienes que usar tu imaginación. Muy. Pero muy grande. Para que eso tenga algún sentido. ¿Cuál no es el caso? No es el caso. No estamos para. Estar haciendo creaciones. De. Figuradas. ¿No? No es un proyecto de programación. No es un proyecto. Web. Para buscar un diseño. Que vamos a querer desecer. Y comenzar a. Diseñar el código. A ver cómo funciona. Qué código iría. No. No es el caso. Si tengo un simulador. Punto. Nos ahorramos bastante. Oye. No olvidar. Siempre que avance. En guardar. Ahora. Entre el router y el switch. Mismo. Cable. Cable directo. Voy al router. Ok. Router. A ver. ¿Qué pasó con mi router? A ver. Acá está. Interesantísimo. Con mi router. A ver. Veo algo. Y me sorprendo. Elegí. Este modelo. Ah. Chispas. Chispas. A ver. Te voy a elegir entonces. El otro modelo. El 1841. Claro. Acá me retracto. ¿Cuál es lo que uso? El 1841. ¿Cuál es lo que uso? Diminuí la pantalla. Ya no lo vi al 1841. Acá me retracto. ¿Ok? Voy a calder el modelo. Qué raro. Que ese modelo no tiene los puertos que necesito. No es. No es el caso. 1841. Ahora sí. Vuelvo a mis cables A2. Cable directo. Switch. Puerto. Router. Y ahora sí. Como debe ser. Necesito tener mi puerto FAT Ethernet. Porque si es que mi puerto FAT Ethernet. ¿Dónde voy a conectar? ¿No? Yo no puedo conectar donde yo quiera. No. Acá las cosas conectan como tiene que ser. Esto es un puerto Ethernet. Tengo que portar un puerto Ethernet. No puedes conectar un cable Ethernet. Par trenzado. En un puerto coaxial. O fíbrer. No es. No encaja. No es la toma. Que no es el puerto. Si hablamos de electrónica. No es la toma. Que no es el puerto. ¿Ok? No es el nodo. Adecuado. Entonces voy aquí a FAT Ethernet 0, 0. Mismo cableado. FAT A FAT Ethernet 0, 1. Y acá comienza a explicar lo siguiente. Viene acá la parte teórica nuevamente. Esta es la red A. ¿Ok? Que va a tener justamente la IP nativa. O IP de origen. Si quieres verlo así. 1, 9, 2, 1, 6, 8, 0, 0. Ok. Con máscara. Con máscara. Máscara de Sultec Max. Sultec Max. Sultec Max. Sultec Max. Máscara de su red. 255.255.255.255.0. O lo que se llama. Esta es la máscara de red. Voy a poner aquí. Claro. Que es esto. Extendida. Extendida. Ahí me confundí. Este es mi modo. Abreviado. O lo que se llama. Prefijo de red. Que es slash 24. Muy bien. Entonces. Ordenando información para acá. Algo muy parecido. Lo voy a usar para la red. Voy a copiar únicamente. Para no digitar todo de nuevo. Esto es necesario. ¿Ok? Y este va a ser la recta. Con la red B. Y con la diferencia que cambia de 0. Va a tener 10. ¿Ok? Para cambiar un poquito el asunto. Y no se vea tan. Igual esto. El resto es la misma historia. ¿Ok? La misma historia. ¿Ok? Pero es como decir. Ellos son el equipo A. Ellos son el equipo B. Bueno. Literalmente. Ese es el rol que va a cumplir esto. Mejor bajo esto acá. Y pongo los mensajes aquí en el medio. Listo. Ahí va. Mejor. ¿Ok? Voy a hacer toda esta red de acá. Lo voy a mover un poco para aquí. Mucho mejor. Ahí está. Nada se confunde con esto. ¿Ok? Cada quien en su espacio. Y él va en el medio. Tranquilamente. Ahí sin hacer conflicto a nadie. Listo. Ahí está. Cada quien en su lugar. Todos tranquilos. Sin preocupaciones. No se olviden. Cada cambio que ustedes hagan. Guarden. No guardas. Corres el riesgo que se te cierra tu Cisco. Que se te pase algo a tu computadora. Y después. A la hora que te pilla tu evidencia. Que has avanzado. Me diga profesor. Se borró todo. ¿Ok? Lo estoy indicando una y otra vez. Y voy a hacer toda la clase. Guarda tu avance. Guarda tu progreso. Guarda la configuración que habéis hecho. ¿Ok? Guardo. Cada uno de ellos. Listo. Hasta ahí va lo que es la instalación. ¿Ok? Ahora viene la configuración. Pero parte de la configuración e instalación es que. Nuestro router está deshabilitado. Si te das cuenta. Acá hay un triangulito verde. Con un triangulito verde. Igual en los demás casos. Pero acá está rojo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y me gustaría escuchar la opinión de alguien. Supongo que debe estar presente. ¿No? ¿Al qué nos puede decir en su juicio? En su criterio. En su opinión. A esto. Les vamos a preguntar. Mi micrófono. Porque por ejemplo. Alguien que no tiene micrófono. Alguien que bueno. Está en camino a casa. Ya veo que alguien se desconectó. Porque ni le iba a preguntar. Pero ya se desconectó. Vaya. Bueno. En fin. A ver. A mí que sí me contestó. Espero que me siga contestando. Y pueda participar. Dame tu opinión. A lo que tú pienses que puede ser. ¿De acuerdo? A ver. Maturano. ¿Por qué crees que es todo de aquí. Entre el router y el switch. Aparece unos triangulitos. Pero rojo. No aparece en verdecito. Quiere decir que no hay conexión. Bueno. Perdón. Conexión no. Corrijo el término. No hay comunicación. Conectado está. Pero no hay comunicación. ¿No? ¿Por qué crees tú? Maturano. No se iban bien. No hay incompatibilidad. Por aquí que no. Ese mismo. No hay compatibilidad. Entre el router y los demás. Ya. Está bien. Quiero escuchar tu opinión. Uno. Dos. También quiero saber que estás en clase. ¿No? Es ideal. ¿A quién le explico? Si no. ¿Quién es en clase? Me voy a responder y hablar solo. Bueno. Solo. Retolviento bastante. Pero. No es que yo le explico. Que ustedes aprendan. A ver. Para. Rodríguez. ¿Qué opina Rodríguez? ¿Qué podría ser la causa? Motivo. Efecto. ¿Se han amistado? ¿Se han peleado? ¿Se han divorciado? ¿Han roto palitos? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay esta comunicación? ¿Pero no están ahí? Podría ser por el modelo. Ya. Bien. Eso es lo que quiero que ustedes mismos comiencen a diagnosticar. Puede ser el modelo, ¿no? A lo mejor el modelo causa una incompatibilidad. Yo tengo lo mismo. En este caso. El modelo, pues. El modelo no encaja con él, ¿no? No hay comunicación, pues, ¿no? Porque el modelo no es, pues. No le da. No se entiende. Hablan diferentes lenguajes, ¿no? Como las personas, ¿no? Bien por ahí. Ok. Vamos a ver. ¿Qué podría hacer? Voy a abrir para eso el router. Un clic. Ver acá. Acá el router nos da la bienvenida. Voy a maximizar un momento el router. Vamos a ver un poquito más de cerca el router. ¿De acuerdo? Entonces voy a darle un poco de zoom para ver más cerca. El router tiene por acá unas bahías que se llama Slot. Ok. Slot. Acá tiene otro que no le veo bien. ¿Qué quiere decir? Tiene otro Slot pequeñito. Para que unos plus, unas conexiones. Por acá tiene lo que es la consola, el auxiliar. Y los dos puertitos de internet que estamos usando, ¿no? Para el uno y para el cero. O el cero y el uno. Por acá hay otro Slot vacío. Acá el botón, el plus dependía apagado. Y el cable de energía que dice que esto usa 60 hercios de energía. Es compatible con 100 y 240 voltios. ¿Bien? ¿Está bien? Bien. Nuestro nombre dice que sí está compatible. No hay compatibilidad. Que sí hay comprensión. No hay comprensión. Entonces no me dice nada. Bueno, vamos a ir a config. ¿Qué tal? Vamos a config un ratito. Display name. Nombre del router. Router 1. Host name. Router. Si gusta, se puede cambiar. No hay problema. Tampoco es el caso. Vamos a ir a nuestro router cero. ¿Ok? Recordar, router cero. Cuando voy a ir, estoy hablando de toda esa parte que está visible. En otra parte lo voy a ocultar intencionalmente. ¿Estamos de acuerdo? Porque este... Esta red A no se comunica con el router. Con el puerto FAT Ethernet cero. ¿De acuerdo? Voy a bajar mi camarita por acá. Y vamos a descubrir por qué no hay esa comunicación. ¿Qué pasa por aquí? Le falla el internet. Está baja su banda ancha. Hay mucha interferencia. Está ocupado. Está haciendo otra cosa. Tiene algún problema. No lo sé. Algo debe pasar. Pero algo debe pasar. No sabemos cuál es. Pero vamos a preguntarle al señor FAT Ethernet de router 1. ¿Nos podría explicar por favor qué pasa con usted? ¿Por qué no se quiere comunicar con el switch? Hay un conflicto. Hay una pelea. Algo le pasa. Algo sucede. No te cae bien. No te simpatiza. Simplemente no es como indicar el modelo adecuado. O no hay compatibilidad entre ambos. No lo sé. Vamos a preguntarle. ¿Qué mejor quiere el propio router y preguntar? Si vamos a FAT Ethernet, FAT Ethernet tiene lo siguiente. Tiene el puerto que está en un estado por status. Estado de puerto. ¿De acuerdo? Tiene la banda ancha. Van White. Tiene el duplex. Tiene Mac Andes. Dirección Mac. Ok. El estado del puerto. Uno. Uno. Perdón. Que se pase el cero cero. Corrijo. Está apagado el puerto. ¿De acuerdo? El puerto está apagado. A ver. ¿Qué podemos pensar nosotros? El puerto está apagado. ¿Habrá comunicación? Digo. Vamos a empezar. Ejemplo. Por ejemplo. Si yo pongo mi camarita. Por hecho ahorita. El Zoom. No tiene mucho sentido. Mi camarita por ahí. A lo mejor me tapa lo que explico. No me deja. Explicar claramente. Si no hay camarita. Pues no me ves. Se apagó mi micrófono. No me escuchas. ¿What? Claro. Bueno. Si pide su camarita. Prende su micrófono. Un ejemplo. Entonces. Sí va a ver. Miren. ¿Qué pasó? Wow. Se le prendió la luz. Literalmente. Porque es como un LED esto. Bueno. La comunicación se comienza a generar. Pero. ¿Por qué acá está verde? Acá está la bajita. Porque el switch está diciendo. Ok. Aquí hay alguien que se está conectando. ¿Sí? Alguien se está. Esa audiencia está conectando a la reunión. O sea literalmente. ¿No? Pues por acá está el alumno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y cada alumno tiene un nombre. ¿No? Un nombre. Una carrera. Una especialidad. ¿Sí? Y por acá. Alguien se está conectando. Ah bueno. Entonces está tomando datos. En su tabla de IPs. Está diciendo. En el puerto tal. El señor router. Modelo dieciocho cuarenta. Nombre router uno. Se está conectando por tal día. Y bueno. Tengo que comentarle. Señor router. Acá hay unas cinco PCs. Que estén conectadas. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Listo. Gracias. Cambio y fuera. Ese proceso de comunicación. Que sepa que hay más dispositivos en la red. Y que los demás sepan quién está en la red. Es lo que sale. Ese triangulito color naranja. Está habiendo justamente esa comunicación. Esa configuración. ¿Ok? Listo. Vamos a cambiar ahora de flanco por acá. Vamos a hablar del B ahora. Ya sabemos cómo bailar. No había nada de incompatible. Ya solamente hay una cuestión de activar. Bueno. Con su permisito por acá. Vamos al otro puerto. Y parece que está igual. Está apagado. ¿No? Está apagado. Está apagado. ¿Qué tal si le encendemos? Mismo proceso. Está comunicándose al switch uno. Señor switch uno. Buen día. ¿No? Me presento sobre el router uno. Vengo a conectarme a su red. Me gustaría saber cuántos compañeros en la red hay. Bueno. Está la laptop en cero. Un, dos, tres, cuatro. Cada quien está en un puerto. Los señores tienen direcciones físicas. Pero no tienen direcciones lógicas. Usted tampoco tiene direcciones lógicas. Pero estamos todos en una red. Ah. Ok. Un gusto. Me puede presentar con cada uno de ellos. Y es lo que pasa. Mientras él está tomando el registro. O la asistencia. Literalmente. Es que se demora. Listo. Ahora sí. Todos se conocen. Todos se comunican. Claro. Literalmente se comunican porque todavía no hay ninguna IP lógica. Ok. No hay IP lógica. Pero ¿Qué es lo que todos tienen? Tienen una IP física. ¿Cuál es esa IP física? Vamos a ver. Entramos en una PC al azar. Vamos a config. En config vamos a fact-eternet. Y fact-eternet tiene esto. Vamos a acercarnos nuevamente. Para ver. ¿Qué es lo que te digo? Todo dispositivo que se conecta a una red. Todo dispositivo que tiene una red. O a internet. Tiene una dirección física. Nuestros móviles. Tienen una dirección física. Nuestras tablets. Nuestras laptops. Nuestras. Eh. Smart TV. Nuestras consolas. Nuestras computadoras. Nuestras redes. Bueno. Cualquier dispositivo que ingrese a internet. Interactúe con internet. Tienen una dirección física. O llamada Mac address. O dirección Mac. Todo dispositivo. Que se conecte a internet. ¿Sí? Si alguien por ahí tiene una consola de PlayStation. Que se conecte a internet. Creo que pasa esto de PlayStation 3, 4 y 5. Xbox. U otro dispositivo. Que se conecte a internet. Entonces tienes una dirección física. Sí o sí. Es como el DNI de una persona. ¿Ok? Es la manera de identificarte. Única. Que no se repite con nadie. ¿Ok? También hay direcciones lógicas. Que eso lo hemos visto recién. Pero primero quiero aclarar. Todas las. Todos los dispositivos. Todas las cosas que se conecten a internet. Tienen dirección física. Sí o sí. ¿De acuerdo? Sí o sí. Bien. Bien. Vamos entonces. Ahora sí. ¿Qué nos dice por acá? Por acá dice. Que hay que conectarse. Con la dirección. 1, 9, 2, 1, 6, 8, 0, 0. Vamos por acá. Nuevamente a la PC de cero. Vamos al FATS de internet. Y acá dice. IP Conclusion. De HTTP static. IP versión 4. Y acá es donde vamos a poner la dirección. ¿Ok? 192. Punto. 168. Cero. Cero. La pregunta del millón. ¿Esto será factible? Yo opino que no. No es factible. No es correcto. ¿Pero por qué? A ver. Ya le di una pequeña lluvia. Una pista. ¿Por qué esto no es correcto? A ver. ¿Quién me podría decir? A ver. Opine. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Qué opine? ¿Por qué? ¿Por qué no es correcto si te? Sí, escucho. ¿Alguien? Bueno, a ver, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le digo que esto no es correcto? Miren, voy a clicar acá abajo. Voy a irme acá abajito. Clicado. Y me sale un mensaje con sonidito. Me dice, ¿No? Y P es válida porque no está dentro del rasgo, no entra dentro de una máscara de surreta. O, si quieres verlo en otro sentido, no es válido para una máscara de surreta. ¿De acuerdo? No es válido. Entonces, viene la pregunta en el millón. ¿Qué haremos? ¿Qué podríamos hacer? 192.168.0. ¿Qué? A ver, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué haríamos acá entonces? Y con el cero no acepta. ¿Qué haríamos? A ver, no me tienes que preguntar. Si alguien se perdió la clase. A ver. A ver, Nuelia, otra vez veo que estás correcta. Ahora sí tienes micrófono. Bueno, espero que sí pueda funcionar tu micrófono. A ver, ¿Qué sigue el número cero, señorita Noelia? ¿Me escucha, señorita Noelia? No me escucha, no me copia. A ver, señorita Tapujima. La IP comenzaba así. La siguiente, el cero, ¿Qué número sería? Uno. Uno. Muy bien. A ver, ¿Qué tal si probamos con uno? Pues, me llama laboratorio para experimentar cosas y aprender con ello. Clickeo en el subjet más y de pronto no me borró, no me dijo que hay un problema. Me aceptó. Cierro. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Pero acá va a explicar un pequeño, pero importante detalle. Que nuestro router, de ese lado, tengo que reivindicarme, el router tiene un IP un IP estática o si quieres llamarlo un IP fija. ¿De acuerdo? Es IP estática o fija que tiene el router va a ser 192.168.0.1 ¿De acuerdo? Es que al router se le suele dar la IP número uno. Se le suele dar. ¿Pero si lo puedo poner con el clipe? Sí. Pero no es lo recomendable porque hay que respetar el orden. Es por orden. No es porque te guste o no te guste. Tú quieres poner el IP 200. No es problema. Pero por orden se recomienda usar el uno. Es por orden. Entonces, si usamos el uno por acá tendría que ir a la PC y si le di el uno ¿Qué tendría que hacer? A ver, vamos a preguntar a otro estudiante que esté presente creo que uno contesta o uno no contesta uno contesta y uno no contesta A ver, Linares si el uno no usaría ¿Qué número podría usar acá? Porque el uno ya está ocupado Bueno, ya está seleccionado ¿No? Está separado aquí todo ¿Sí, Linares? ¿Escuchas? ¿Sí? Tampoco Tampoco Tenga sueto, Linares A ver, Rodríguez ¿Tú me escuchas? Sí, profesor Ya, a ver Si el uno no puedo usar y estamos usando números consecutivos quiere decir que va sumando uno en uno no se me pierda ¿Y a qué es eso? Pues si no es uno ¿Quién sigue del uno? O bueno ¿Cuál es el número después del uno? Como números enteros ¿Cuánto? El dos Correcto Eso es todo Nada más No hay más que pensar acá Si lo explico de esta manera técnicamente hay que explicar cómo son las cosas pero la cosa es que solamente sumas uno y se acabó el asunto Ya está y para no escribir porque no es un poquito aquí de perecita estar escribiendo lo vamos a copiar lo vamos a cerrar Entonces él es el dos porque él va a ser el uno siempre ¿Ok? Pero el uno de este lado por si acaso no confundir por favor no malinterpretar que no me estoy yendo al otro lado perdón por acá estoy yo mismo confundiendo creo lo estoy confundiendo este es el uno pero para este lado ¿Ok? Para este lado para este grupito Entonces este sería el uno para el router de red Ah tengo que yo mismo especificar porque si yo mismo lo voy a confundir yo no, no es el caso Pero ¿Por qué hace esto? Hay que aclarar este es el router que va a tener su IP estática para la red A Entonces lo junto por acá porque hace con el grupo la A Entonces si este es dos ¿Cuál será acá? A veces ahora si se animan a compartir sus micrófonos sus audios sus intervenciones se animan y ve que eso no es difícil ¿Por qué? Claro si participas estás atento no es difícil Si el anterior fue el cero no va porque es el inicio el uno ya está ocupado por el router el dos está ocupado con el anterior ¿Quién sería el que sigue? A ver Maturano ¿Quién seguiría del dos? El número de tres profesor Exacto Ahora sí se canta el mensaje y creo que el resto ya es historia Es así Esto es una configuración de IPES No hay nada difícil solamente se puede escuchar y el resto es copiar y sumar copiar y sumar uno por uno ¿Qué sería el uno, dos, tres? ¿Qué sería el cuatro? ¿No? Creo yo que no me confundo Sería el cuatro por acá sería el cinco creo yo a ver ahí está bien por acá sería el cinco en FAT Ethernet por si acaso FAT Ethernet cero porque es su puerto de estos este será el cinco aquí no me estoy confundiendo mientras no me elimine ni me mande a volar esto diciendo que hay un error estoy bien estoy bien genial entonces no me mande a escribir otro número me mande a filosofar que lo he hecho mal bueno estoy bien así que me quedo hasta el seis tranquilo ya hice mi primer ahí lado de red me falta mi lado de IP fija bueno yo uso el router voy a mi FAT Ethernet cero que es mi grupo de aquí este grupo es el cero y le doy su IP ¿cuál es IP? el número ¿qué número? a ver otra vez el silencio vaya ¿qué número es? voy a llamarle con nombre y apellido para que ustedes intervengan bueno ¿qué modo de hacer? a ver a ver a ver Inga ¿qué número sería? a ver si me escuchas también tú ¿qué número usaríamos? ¿qué número bueno? ahí te lo dejo pensar un momento bien a ver para nuestro router usaríamos el número uno como está acá indicado número uno ¿ok? número uno con respecto al router ya está listo queda y cerramos ahora vamos a verificar si esto es verdad vamos a dejar nuestro sobrecito que son ad simples pd u a ver si quiere decir pd u vamos a buscar por acá pd u ok en oh si a ver en redes a ver en redes protocolo de datos protocol data units unidades de datos de protocolo la forma de que adopta una porción de datos en cualquier capa que se denomina unidad de datos pd durante la calculación para cada para cada capa calculada ¿qué es pd u en las redes? significa unidad de datos de protocolo la pd u es un bloque específico de información transferida a través de una red el menú se usa en transferencias a la modelo ya que describe los diferentes tipos de datos que se transfieren desde cada capa bueno entonces esto quiere decir que es la verificación de transmisión de información entonces vamos a ver este señor se comunica con este señor de acá se excede el form dice que si se comunica acá está satisfactorio la comunicación y quiere decir que está funcionando correctamente la red esta pc se comunica con esta pc también y esta con aquella también y esta con la otra y esta con este router y acá bueno todo está correctamente acá acá están conexiones óptimas tiene que nuestra configuración está ok de acuerdo de led vamos a borrar todo esto y nuestra configuración está yendo de maravillas a ver por aquí vamos a este lado a ver quién desea participar vamos a ver quiénes siguen conectados aún vamos a llegar por el orden que están aquí a ver nuevamente Inga está presente ya a ver Inga profesora profesor a ver la red en este caso es 192 168 10.0 lo mismo que hice en el caso anterior tal cual lo voy a repetir con los mismos percances técnicos como voy a llamarle así no es un error es un percance técnico de configuración una configuración no establecida aún ya yo pongo esta dirección 192 178 10.0 el caso anterior era 0.0 ok y por ahí tenía que cambiar algo a ver si le prestaste atención a ese detallito que se cambiará vamos a ver quién estaba atento hay un numerito que hay que cambiar porque no es el correcto porque si hago esto voy acá me dice que no es válido y todo el código y me borra toda la sección y otra vez tengo que seguir no tengo la opción ya entonces si no es 0 ¿qué pondría? 0 1 1 1 muy bien y copio pero no está realmente teniendo que escribir lo mismo una y otra vez listo hasta ahí todo está bien ¿no? lo mismo que hice en ejercicio tal cual lo voy a volver a hacer acá pero acá pasaba algo más interesante que por aquí existe el router de la red B que tiene también su IP estática o se fija que es justamente ese 1 ahora ¿qué hacemos? porque esa es su dirección de este puerto de acá ese tranquilito de acá ahí él tiene que tener el 1 por orden pero pasa que este de aquí se ha pues querido llevarse ese IP no sé por qué muy confiante se llevó el IP del otro y él reclamó su IP entonces ¿qué IP le pondríamos a esta primera laptop? porque la 1 se lo va a llevar el router entonces ¿qué número tendría que usar la laptop? en poca bola ¿desde qué número comenzaría la distribución de los periféricos o los dispositivos? 2 profesional 2 porque el 1 está ya guardadito para él así no leíamos asignado es un número es su asiento por decirlo así es su dirección ¿ok? a él si le toca el 1 ya está ahora sí está correcto 1 2 entonces ¿a qué qué le tocaría si el 1 y el 2 está ocupado en falta internet cero repito ¿qué tocaría el número? el 1 y el 2 está ocupado ¿qué número sigue? número 3 3 listo y mire cómo me acepta el programa ya no me manda a volver a escribir ¿no? dicho ahora sí acepta recuerdo ya no hay un mensaje de error si era 3 el que sigue es número el 3 sigue el número 4 número 4 ya está ¿se cuenta cómo ya no hay error? ya no me manda notificaciones ya no me anda memorandos que algo está mal no si era 4 el que le sigue es el número 5 correcto eso es todo y por último después del 5 ¿sí? el número 6 y ya está eso es todo vamos a verificar ahora si estará correcto en teoría está correcto pero vamos a ver ¿qué nos dice el programa? no olvidar siempre guardar vamos a mandar su formato de a ver unidad de datos ya me olvidé de datos de procesos ¿no? este proceso entonces será process day unit que no me confundo las siglas ahí que me olvido en inglés envía y dice que está successful todo satisfecho todo ok todo correcto como diciendo todo está muy bien hay comunicación entre nosotros nos entendemos nos escuchamos y compartimos información ahí está ¿qué tal? todo ok dice no hay ningún tipo de percance no hay ningún tipo de malentendido todo está claro ah genial listo borro y vuelvo a guardar ya está entonces acá que hemos hecho nuestra repartición de dispositivos nuestra conexión de dispositivos nuestra configuración de dispositivos ¿sí? ¿eh? no es nada difícil nada del otro mundo nada que no se pueda hacer comienzas uno acabas el otro ya está todo muy fácil ¿correcto? bien ¿alguna pregunta consulta para pasar al siguiente ejemplo? esta es su primera tereita yo voy a tomar una captura aparte si esta tereita práctica si acaso que hayas tereitas para que practique a ver por acá ya me confundí ahora sí tomo captura así lo pego en el Paint está voy a guardar en el escritorio como ejercicio de lab cuatro ejercicio número uno de laboratorio cuatro turno noche instalación instalación configuración de redes de comunicación ya ahí va listo preguntas consultas bueno entonces por aquí voy a guardar mi captura voy a abrir otro laboratorio guardo mi laboratorio anterior lo voy a llevar por acá que me dice bien es un laboratorio que he estado realizando con ustedes ya está y esto lo voy a guardar en el material de la aula virtual ya que ustedes lo pueden realizar listo institutos computrón instalaciones materiales sesión ejercicio actividad actividad tu turno noche si que mañana es otra actividad dejo esto aquí ya está ya correo no va listo bueno ahí está el producto para que complicarles más la vida ahí está listo muy bien todo ya lo puedo borrar acá a ver de la mañana que dice es más ligero que el que dice como ustedes igual lo voy a guardar ya que por ahí también me digan profesor en ese ejercicio ya se tiene incómodo porque así no les guardo ese ejercicio ¿no? ya listo para que nadie se incomode por favor de aquí ese ejercicio ok lo mato voy a guardar en el mismo lugar más fácil por acá por acá a ver cursos a ver por acá mejor voy a cambiar mi resolución porque cómo trabajar así sistemas pantalla resolución ahora sí voy a trabajar con comodidad en verdad sí cómo trabajar así ya ahora sí el fin puedo ver decía instalación material clase 4 instalación clase 4 pero aquí está ahí a ver vamos a instalación claro material ah lo traje posición diferencia que esto va a ser mañana ya está listo guardo cierro cierro este laboratorio bien minimizo por acá noche nada más todo a ver bueno por acá en este espacio está se ve mejor ahí ya está ponete por aquí y no se confundan ustedes con las actividades ya está bien entonces ahora sigamos con el último laboratorio de hoy vamos a practicar solamente clic de hecho instalación de pantalla 3 300 300 cierro esto voy al cisco a ver dos ciscos por acá no se parece dos ciscos uno va a que sobra archivo guardar como en el escritorio nuevamente vamos a poner aquí entonces laboratorio de la red wifi noche guardar guardar bien que hacemos ahora en los dispositivos vamos a buscar aquí este dispositivo que se llama wireless device wireless device vamos a seleccionar que se llama home router ok un home router por acá un home router luego vamos a seleccionar nuestros periféricos puede ser laptop puede ser pc como tú dices a ver que sean unas 5 de cada uno ok 4 5 voy por acá 1 2 3 4 no hay espacio donde lo ponemos por acá vale 5 ya está ok listo con ello y no se olviden guardar ya está vamos a ordenar esto mejor por aquí para que llegue cada 15 espacio 1 2 3 4 5 y 5 y 5 10 hay una ventana que no va al caso vuelvo a guardar ya está como es wifi pregunto cuando vamos a tener la conexión wifi usamos cableado o no usamos cableado si que hacen ustedes una conexión wifi usa cableado o no se ha cableado a ver si dicen ustedes la conexión me roba traduce cableado no porque la conexión de redes LAN o cableado usa impulsos electromagnéticos esto usa ondas electromagnéticas ok bien muy bien entonces luego de ello vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer la pc voy a apagar primero la pc lo mismo voy a hacer en todo por si acaso si no te preocupes apago la pc paso uno voy a la tarjeta de red ethernet o de red lag lo retiro previamente apago tomo el modelo que se llama bpm 300 n el único que está debajo de módulos y lo agrego y lo prendo lo mismo voy a hacer en todos los modelos lo mismo voy apago retiro agrego prendo se conecta automático porque no hay contraseña no te preocupes tranquilo tranquilo es una buena señal que lo ha prendido está genial esa es una buena manera de validar que lo que tú has hecho está bien mira me está volviendo prenderlo ya listo ahí está muy bien voy con tres computadoras correctamente apago retiro le agrego la primera modelo de tarjeta de red inalámbrica enciendo cierro conecta genial muy bien siguiente apago retiro la tarjeta cambio de tarjeta de red enciendo el equipo ya está no importa el orden que lo hagas igual se va a hacer en todo por si acaso ok no importa el orden mismo modelo cambias prendes siguiente la cuenta no es difícil no es difícil como si fuera un jueguito esto de acuerdo pero bueno básicamente educativo ya cuenta cómo funciona la red inalámbrica y así está cómo funciona red land como así sale una red land al menos con un simulador pero tienes una idea un poco más concreta no tan subjetiva a que lo haga con unos dibujitos que te diga que así cuenta que se hace que funciona no la que tú puedes ver así le pongo una dirección le pongo esto le cambia el dispositivo se cambia esto se cambia el otro así funciona una red inalámbrica ¿no? interesante ahora vamos a ver esto profesor pero la red inalámbrica tiene contraseña tranquilo ahí está poner las contraseñas primero que funciona en nuestra conexión primero que me importa ya está listo no se olviden por favor guardar tu avance ya está genial hasta ahí todo bien todo tranquilo ahora ¿cómo hacemos para la contraseña? entramos a nuestro dispositivo acá está nuestro primer dispositivo entramos a configuración ok vamos a darle en wireless ok wireless 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 ok voy a entrar aquí ok a GUI en GUI vamos a ir a a ver esto es en wireless 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 security wireless security wireless wireless security o insecurity no 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 en security ok security wireless security selection ok vamos acá change option for this disability ok disability que no es la pronunciación o disable quiero que disable nada más bueno cambiamos de deshabilitado a web ok no 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 vamos a preocupar por ese detallito modo de seguridad web va a ingresar diez caracteres ok diez caracteres si quieres puedes ingresar veintiséis demasiado listo mi contraseña va a ser esta cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve de cero nueve diez caracteres correcto sí estamos bien wireless entras a tu wireless router entras a gui gui como lo quieras pronunciar wireless wireless security cambias a todos los canales por web y lo cambias ya está lo habilitas a ver perdón antes de salir acá voy a guardar configuración mínimo ocho caracteres a 74 ok el password requiere mínimo ocho a digo no caracteres así a ver qué pasó ahí perdón perdón yo no cambié personal yo lejé en web o sea que hora se fue personal disculpe no sé a qué hora se fue es que es raro eso que pasó acá guardar configuración guardar mi configuración no lo sé pero acá se habilitó este estoy inquieto si teca el solito se cambia yo no quiero cambiar se cambia a ver guardar configuración y sigue conectado bueno creo que no hay otra voy a cambiar todos los puertos web voy a pegar la contraseña ok web y más contraseña ok para estar escribiendo lo mismo en los tres porque están habilitados los tres modos así que los tres le pongo la misma contraseña ok en la web de 2.4 gigahertz 5 gigahertz web y web en 5 gigahertz 2 sub setting otra vez por acá se dio el gusto dice a what entra pero yo no quiero web pero yo no quiero web punto guardar otra eso dice exacto web 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 ¿qué pasó acá? web me borró la contraseña ya web con contraseña y ahora esa fue de 26 es que tiene bastante cuidado por lo que veo le gusta cambiarse sin darse cuenta esa es la barra de desplazamiento ok ya ahora sí web contraseña web contraseña web contraseña web contraseña de 10 de 10 de 10 ahora se supone que tenemos que guardar web se guardó puedo salir y listo al fin se desconectaron todos ahora para ingresar ¿qué hacemos? ¿cuánto acabamos el laboratorio? vamos a la PC de 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 wireless connect refresh refresh ¿qué pasó? no conecta la red acá está me da mis tres redes bueno me voy a cualquiera de ellas porque ya saben que las tres tienen el wifi pero para no confundirlas a ver acá hay una opción para deshabilitar physical config a ver está con web rango a ver por aquí debería haber una opción para deshabilitar esto ya buenos días esta semana fue viernes vamos a viernes o trabajas ya el viernes extraño cuando una pregunta nunca responde y ahora tienen su micrófono que son bien extraños a ver por acá no veo el asunto acá está el asunto es que wireless si me dejo sin contraseña no va al caso si le cambio el puerto no va al caso si le cambio el equilibración no va al caso a la vista tiene esas tres redes que no tengo detracción ahora tengo que trabajar con las tres redes bueno voy a la pc wireless connect refresh refresh y ya está selecciono la red quiero conectar ya saben cuál es la contraseña por acá ok conectar y ya está voy a la pc stop wireless connect refresh selecciono el que deseo conectar contraseña conectar y así voy a repetir lo mismo en las sillas ok las ocho que faltan pc desktop pc wireless connect refresh a ver por ahí va por ahí va por ahí va por ahí va la que tuvea conveniente conectas y ya está ya está desktop wireless connect connect ok connect 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 s desktop wireless connect refresh ok ok selecciono y contraseña conectar lo mismo hago con los con las demás laptops a ver vamos desde acá uno tras uno bien de esta manera vamos a terminar el laboratorio ok acá tienen dos actividades más que presentar la parte práctica que es esta estos dos ejercicios la parte teórica que es el tipo de cisco esperamos por acá listo faltan solamente tres y ya cae mi laboratorio bueno alguna pregunta consulta para finalizar la clase por hoy de mis laboratorios no Bien, ahora está con esto. Conectar, conectar, por acá, stop, conectar, conectar, password, y listo. ¿Cómo es que concluyo? Conectar, conectar, a ver qué pasó acá. Y ok, ya está. Entonces, este es el laboratorio final. Toma una captura y ya está. Muy bien, voy a guardar mi laboratorio. Y listo. Guardar mi laboratorio. Me la captura y acabamos nuestra sesión por hoy. Bien. Esto sería todo entonces. Voy a poner por aquí. Ejercicio, laboratorio, ejercicio 2. ¿Qué es el ejercicio 2? Ya está. Voy a guardar esto de una vez, por aquí. Y acá me voy a reservar la sesión para poder trabajar más cómodamente. Esto. Ok. Mucho mejor, más cómodo para poder visualizar todo esto. Voy a guardar mi captura. No me percaté. En mi captura. Por imágenes. Ah, no. Lo guardé en el laboratorio. Bueno, es que entonces tengo que llevarlo. Esto ya está. Esto. Listo. Esto. Luego tuvo la clase por acá. Listo. Ok. Ya está el laboratorio. Con el material. Agregado. Bien. Entonces, eso sería todo hasta el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Situción de clases. Avanse sus actividades. Cuídense. Sí. No.